Noé Había un hombre bueno, su nombre era Noé Noé, Noé, su nombre era Noé Él muy obediente, un arca comenzó a construir Comenzó a construir Predicaba a todos, les contaba que un diluvio vendrá Sí, vendrá, un diluvio vendrá Allá marchando vienen muchos animales De dos en dos, vienen de dos en dos Noé y su familia, al arca ya entraron La puerta se cerró, ya se cerró Los que no escucharon, mojados quedarán Pues el diluvio ya empezó, la tierra limpia quedará Un año ha pasado, la tierra se secó Un bello arco iris, el cielo iluminó Había un hombre bueno, su nombre era Noé Noé, Noé, su nombre era Noé Noé, noé Noé, sin關 se contain war Son una patrol, ya no es eso itarOOOOO Gracias.